Ayer, mientras Pedro Sánchez decidía terminar el discurso hacia la princesa Leonor en el acto de jura con tres palabras, prometiendo lealtad, respeto y afecto, tres de sus ministros decidieron no acudir al acto. Y dos de ellos se dedicaron, ellas mejor dicho, se dedicaron a torpedear el acto desde redes sociales y otros medios con el fin de restarle protagonismo y seguir con su agenda ideológica claramente en contra de la monarquía. Los tres ministros que se ausentaron fueron Alberto Garzón, ministro de Consumo, Yone Belarra, ministra de la Agenda 2030, e Irene Montero, ministra de Desigualdad. ¿Qué es lo que dijeron los tres en redes sociales? Lo vamos a ver en este vídeo, no tiene desperdicio, porque además le van a dar a Pedro Sánchez la oportunidad que necesitaba para hacer un próximo movimiento estratégico con el fin de quedar bien ante la sociedad, ante la corona, mientras por el otro lado aprobará la amnistía. ¿Cuál es ese movimiento? Lo vamos a ver en este vídeo, venga. Bueno, esta es la situación, tres ministros no estuvieron en el acto de jura a la constitución de la princesa Leonor, y mientras tanto, pero aprovecharon desde las redes sociales, bueno, dos de ellas, se podrían haber callado todos, ¿no? Pero dos de ellas decidieron que, bueno, no sé hasta qué punto, por envidia, necesitaban restarle protagonismo a la princesa y seguir con sus agendas. ¿Qué es lo que dijeron Irene Montero y Yone Belarra? Lo vamos a ver en Twitter. Irene Montero dijo lo siguiente, es la monarquía feminista porque la heredera al trono sea una mujer, abro hilo, claro, hilo morado, además, ¿no? Y dice, continuando ella misma, ¿no? Escribe tres veces, escribe tres comentarios seguidos. El feminismo es el motor de la democracia, lo contrario de la monarquía. El feminismo se basa en la idea de igualdad radical entre las personas y la monarquía es un privilegio de sangre. Monarquía y democracia, monarquía y feminismo son incompatibles. Y dice, de hecho, la monarquía basa su legitimidad en normas no democráticas y también machistas. Ocupan la jefatura del Estado sin someterse a votación y, según la constitución, debe heredar la corona antes el hombre que la mujer. Si Leonores tuviera un hermano, no sería la heredera. ¿Se solucionaría, continuo Irene Montero, eliminando la prioridad del varón en la constitución española? No. La constitución será feminista cuando ningún ciudadano o ciudadana sea más que los demás. Queremos una constitución feminista republicana popular que tenga millones de madres y reconozca todos los derechos feministas. Me resulta extraño dicho por una persona que, en fin, está en el cargo que está, ostenta el cargo que ostenta como ministra por ser mujer de. Si ella no ha llegado por linaje, ha llegado por parentesco. Tampoco ha sido elegida, ¿no? Es curioso, ¿no? Que esta persona se dedique a decir esto cuando ella es la máxima expresión de la falta de democracia, de la incongruencia con su propio discurso, ¿no? Y también es incongruente con el hecho de defender cuotas de género en organizaciones, precisamente cuando esa cuota de género no se escoge por elección, sino por imposición. Tú me dirás, una cuota de género en una federación deportista donde la gran mayoría de los deportistas son hombres, imagino, un 80%, ¿por qué debe de haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres? A lo sumo, representarse de manera proporcional. Hay 80% hombres, 8 de 10 cargos, ¿no? Deberían de ser hombres. No lo sé, no, pero ella elige, ella opta, ella defiende la paridad al 50%, cosa que, desde luego, no es siquiera democrático porque es una imposición. No representa ni siquiera la oportunidad de llegar a méritos, a eso, ¿no? Por méritos, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que le dan a Irene Montero? Dicen algunos. Sixto, hay que reconocer que la ignorancia del facherío en este país asusta. Lo de los comentarios es de traca. Comparar a un o una ministra votada democráticamente en las urnas con un rey o reina a la que nadie ha votado es cuanto menos curioso. Sixto manipula y no dice la verdad aquí porque Irene Montero no ha sido elegida democráticamente por el pueblo. Sabemos que en las elecciones en España se elige al partido y ya el jefe o los jefes del partido deciden quién poner cabeza de lista y quién mandar a la Cámara como diputados y quién elegir como ministro en la posibilidad de hacer un gobierno. Irene Montero no ha sido elegida por el pueblo y si hoy hubiesen elecciones, dudo, dudo de que saldría elegida siquiera como cabeza de lista de un partido. Fíjate qué curioso y cómo, bueno, se manipula. Pero tenemos otro inconformista que dice, ¿no tienes cosas más urgentes de la que preocuparte? Interesante esto, ¿no? ¿A quién? Dice Iván Abar. Indicativo Z. Hasta el feminismo es el motor de la democracia, he leído. Madre mía, ¿no? Esto sería como madre mía, una mano en la cara, así, pum. Mucho texto, dice otro. What the fuck, dice otro. No nos importa, dice Toñín. Manuel Rodríguez, Irene Aburres, Anita Pastor, dice, ¿es feminista una ministra que ha rebajado la pena a 1.300 agresores sexuales y niega que haya sido un error? Realmente la ministra no ha rebajado la pena. Lo que sí ha diseñado una ley que permite esto y de la que estaba al corriente. Y todos sabemos que es así porque la única manera de perpetuar la institución feminista que Irene Montero defiende es mantener la violencia sobre las mujeres. Si la violencia sobre las mujeres se redujera, dejaría de ser legitimada la necesidad de tener un ministerio que dedique tanto presupuesto a estas causas, ¿no? Por tanto, dentro del ministerio de igualdad, por eso yo lo llamo ministerio de desigualdad, está la necesidad de mantener un mínimo de desigualdad para que así siempre se legitime su necesidad y su perpetuidad en el tiempo. ¿Bien? Dani Huarte dice, ¿no das para más? Justo Ginés dice, supongo que sí, porque si no sería la monarquía, sino el monarca, ¿no? De todos modos, la soberanía popular estuvo aplaudiendo a Leonor cuatro minutos. Puede que a la soberanía popular se le refanfinfle si la monarquía es o no es feminista. ¿Eres feminista a pesar de ser la mujer de Pablo Iglesias? ¿Eres una persona con el menor potencial ingenioso a pesar de ser ministra? Abro y cierro hilos, sí. Y bueno, esto es lo que dice Irene Montero, ¿cómo le contesta? ¿Cómo le contesta Jano García? Desde su tuit lo quiero poner porque es significativo y dice, Dios nos libre de que en un pueblo que ha puesto a gobernar a semejante escombro intelectual y moral tenga la potestad de elegir al jefe del Estado. En relación a que Irene Montero dice que el jefe del Estado debería elegirlo, digamos, el pueblo, ¿no? Y aquí Jano García lo que quiere decir es que el rey está, y gracias a que está el rey, gente como tú nunca va a ser elegida, afortunadamente, como representante del pueblo. Contrapoder importante en ese sentido, y siempre es bueno que haya contrapoderes en una democracia, independientemente de que luego haya unos que son los ejecutivos, o los que mandan, en efecto, que se eligen por parte del pueblo, ¿no? A través de representantes. Lo que sí tampoco es considerado democracia, o debe de ser considerado democracia, o mejor dicho, una anomalía democrática que sea el poder ejecutivo. Y los partidos políticos quienes elijan al poder judicial, que es el otro contrapoder, ¿no? En una democracia hay tres poderes importantes. El ejecutivo, encabezado por el gobierno, el jefe del gobierno, que se elige, lo elige el pueblo. En la monarquía parlamentaria, como en la española, el otro es el jefe del Estado, que es también el jefe supremo del poder policial, por así decirlo, el ejército, ¿vale? Es el rey, en otros países como es Italia, de donde yo vengo, es el presidente de la república, ¿vale? Que no es elegido por el pueblo, ojo, lo eligen los parlamentarios. Y después está el poder judicial, que debería ser un poder aparte, con sus propios mecanismos de elección, donde, pero en España hay una anomalía, porque es el ejecutivo, los partidos políticos quienes ingieren, digamos, eligiendo a los jefes de los jueces, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, imaginemos si el jefe del gobierno se otorgase también el poder de ser el jefe de los militares, de las Fuerzas Armadas. Estaríamos viviendo en una tiranía, en una dictadura, prácticamente. Bueno, esto es lo que dice Irene Montero y vamos a ver lo que dice Yone Belarra. Para nosotras era muy importante tratar de explicarle a la ciudadanía de nuestro país, con este gesto simbólico, ¿no? De no asistir a la jura de la constitución de la princesa Leonor. El objetivo era explicarle a la ciudadanía que esto no es un acto protocolario más. No es un acto más. Es un acto con el cual se busca perpetuar por parte de la monarquía a esta institución durante las próximas décadas. Porque este acto manda el mensaje de que Leonor va a ser reina. Y nosotras, precisamente, estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Lo que queremos es que en los próximos años, en España, tengamos una república. Tengamos un sistema político por el cual todas las instituciones del Estado se eligen democráticamente. A mí esto me parece fundamental porque, como bien se estaba explicando en la mesa de debate, lo que estamos viendo con el caso de la princesa Leonor es un ejercicio de pinkwashing de libro. Un ejercicio de lavado de cara, vamos a decir, feminista, entre comillas, por el cual el hecho de que sea una mujer parece que hace más amable a la institución. Yo creo que esto es un error muy importante que hay que contribuir a desmontar porque, precisamente, la monarquía en sí misma es la institución más antidemocrática. Es el hecho de que tú ostentas el poder y, además, la representación de un país por el mero hecho de pertenecer a una familia concreta, por un hecho genético, cuando, en realidad, el feminismo lo que defiende es la democratización de la sociedad, la democratización de los cuidados, la democratización del trabajo, la democratización de las relaciones basadas en la libertad, en la igualdad y en la no violencia. Y yo creo que no hay nada más antagónico a la monarquía que el feminismo, que la democracia y que todos los movimientos que buscan la igualdad entre todas las personas. Por eso a mí me parece que hoy era importante mandar un mensaje muy contundente a la ciudadanía española, diciéndole que también en el gobierno de España hay una fuerza política republicana que quiere que la institución de la Jefatura del Estado se elija democráticamente y para eso hacen falta mensajes contundentes y valientes como el que hemos intentado mandar en el día de hoy. Eso es lo que dice John E. Belarra, que no deja de ser una manipulación muy grande, ¿no? Porque habla de democracia hilándola con igualdad y libertad. Una persona que defiende, ha defendido leyes y defiende una política que busca conseguir cuotas de género, no por elección, sino por imposición en las instituciones, en los consejos de dirección de las empresas, de las organizaciones, instituciones públicas, privadas. Entonces, ¿dónde está la democracia y la igualdad? Por otro lado, lo que estás haciendo es tratar de imponer un 50% de cuotas en organizaciones donde necesariamente habría que poner a dedo a alguien y no por mérito, precisamente para conseguir esa cuota de 50%. Y por otro lado, habla una persona que defiende, ha defendido la eliminación de la presunción de inocencia del hombre frente a la justicia, frente a casos de abusos o agresiones. Una persona que elimina la presunción de inocencia de la mitad de la población, de los hombres, nunca podrá considerarse una persona democrática, libertaria e igualitaria. Todo lo contrario. Más bien, lo que está propiciando es una anomalía democrática más próxima a un Estado dictatorial, a un Estado discriminador, a unas instituciones que discriminan hombres y mujeres. Y bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que hizo Garzón, ¿vale? El tercero que no acudió. Vamos a ver su hilo de Twitter. Palestina. Palestina, en inglés, Israel. Anistía Internacional sobre Líbano. Autodefensa. No tenemos mucho más, por lo visto. Bueno, Alberto Garzón quizás dentro de los tres díscolos fue el más sensato. Directamente ni opina, no dice nada, pasa del tema como que la cosa no va con él. Y quizás, dentro de las actitudes díscolas, quizás sea la más inteligente en ese sentido. ¿Por qué digo la más inteligente? Porque precisamente lo que han hecho Yone Belarra y Irene Montero, le está dando a Pedro Sánchez la oportunidad que necesita para legitimarse ante el pueblo y ante la corona como el defensor de la corona y del pueblo, por un lado, mientras aprueba la amnistía. ¿A qué piensas que me estoy refiriendo con esto? A una galletita que tiene preparada Pedro Sánchez para nosotros, para la sociedad y para la corona, con el fin de conseguir aprobar la amnistía, por tanto, ser investido como presidente a la primera, ¿haciendo qué? Eliminando del mapa a Irene Montero y Yone Belarra en el próximo gobierno. Claro, a través de esto, a través de este gesto, que es un arma negociadora que se reserva a Pedro Sánchez, y por eso ayer Pedro Sánchez se sonreía, Pedro Sánchez se va a convertir, por un lado, ante la sociedad, ante la monarquía, como el adalid de la monarquía, pudiendo respetar esas tres palabras que dijo, lealtad, respeto y afecto, eliminando de su gobierno a las díscolas antimonarquía y realizando este gesto le va a demostrar al rey que es fiel, leal y respetuoso de la corona, lo va a demostrar también a la sociedad y con ese gesto se va a permitir, por el otro lado, la legitimidad de aprobar la amnistía. Pero ahora llega a ti la palabra, ¿tú qué opinas? Primero, del comportamiento de Yone Belarra y de Irene Montero. Escríbeme en los comentarios. Y segundo, ¿qué opinas acerca de esta estrategia que puede tener en mano ese as en la manga que tiene Pedro Sánchez con esta galletita? ¿La va a aprovechar directamente para ser elegido como presidente del gobierno a la primera en coalición con Just por Cataluña, aprobando la amnistía y por el otro lado quitándose del medio a Irene Montero y a Yone Belarra como ministras? ¿O por el otro lado va a utilizar esa galletita para salir a elecciones después? ¿Qué opinas? Cuéntamelo también en los comentarios. Y si este video te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos hablando de la actualidad desde este enfoque psicológico, entrando en la mente maquiavélica de Pedro Sánchez y analizando lenguaje no verbales, contenidos y cosas que pueden ser interesantes para adelantarnos a sus próximas jugadas. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.